Contactando al Mictlán El protagonista de este relato aseguró tener pruebas de audios. Sin embargo, al momento de intentar recabar el audio, este no se podía apreciar. Prometió que cuando tuviera la información la compartiría. Por el momento, esta es su historia. He tenido la oportunidad de hacer contacto con el más allá. Desafortunadamente, no tuve los resultados que esperaba, pues me he llevado una serie de malas experiencias desde ese entonces. Actualmente, tengo 35 años. Vivo solo y es algo bueno, pues creo que nadie soportaría lo que estoy pasando, a causa de una obsesión que tuve por hacer contacto con alguien que perdí. Me pasó tan solo unos cuantos meses atrás en la casa de mis padres. Me encontraba de visita con ellos debido a que mi madre no se había sentido muy bien en esos días y quería ayudarle a mi padre con las tareas del hogar. Precisamente, cuando ya era casi medianoche, mis padres tuvieron que salir de urgencia al centro médico. A mi madre le había comenzado a dar una punzada muy fuerte en el pecho y su brazo se había adormecido. No quise imaginarme lo peor. Por ello, opté por quedarme en casa a esperarlos y que pasara este trago amargo como ya había pasado antes. Me senté sobre el sofá y encendí el televisor para dejar que pasar el tiempo. Había momentos en los que había ruidos provenientes de la cochera que me hacían pensar que se trataba de ellos que ya regresaban de urgencias, pero no era así. Me encontraba tan nervioso y asustado que no lo soportaba. La televisión no era suficiente para distraerme y mucho menos el celular. Es una sensación horrible de desesperación por la que uno pasa cuando espera noticias de un ser querido. No quise sentir más eso, así que cuando pasaron alrededor de unas dos horas me quedé dormido en el sillón de la sala. Cuando abrí los ojos, la televisión había perdido la señal y como no era una televisión nueva, se escuchaba el molesto ruido de la estática. Me levanté para apagarla y vi a mi madre sentada en el sofá de a un lado de donde yo estaba. Ella me veía de una manera muy atenta. No me había dado cuenta que ya habían llegado y me daba más gusto verla en buen estado, pero ella solo me sonreía y no me quitaba la mirada de encima. En ese momento el timbre del teléfono sonó, por lo que me apresuré a contestar. Se trataba de mi padre que con voz quebradiza me decía que mi madre había fallecido hace una hora. No lograba comunicarse conmigo por alguna razón y apenas el teléfono había agarrado señal. Le dije a mi padre que eso era imposible, pues yo acababa de ver a mi madre justo en la sala, pero cuando me di la vuelta para verla, ella ya no estaba allí. La televisión volvió a agarrar señal sintonizando un infomercial. Después, mi padre me dijo que cuando pudiera fuera a ver a mi madre. Mi padre tenía que estarme mintiendo. Yo estaba muy seguro de haber visto a mi madre a un lado mío, pero también me puse a pensar que quizás yo era el que estaba volviéndose loco. Toda esa situación me había hecho sentir mucho estrés. Emocionalmente, me sentía devastado. Así que, sin más, decidí dirigirme al centro médico para confrontar a mi padre y ver que sí era cierto lo que me había dicho. Al llegar al hospital, pude ver el cuerpo de mi madre. Se encontraba en la camilla. Mi padre me recibió con los brazos abiertos, mientras que, también, ahí estaban las dos hermanas de mi madre. Al ingresar al cuarto, ahí estaba ella sin vida. Ese día, una parte de mi alma se quebró y jamás volvería a quedar como antes. Algo extraño me pasó cuando me recosté a llorar en su regazo. En mi cabeza, sentía que alguien me acariciaba lentamente. Levanté la mirada y esa sensación se había ido. Pude casi jurar que se había tratado de una de mis días, pero no había nadie más en la habitación. Me habían dado un espacio a solas con mi madre para despedirme de ella. Después, una brisa fría pasó justo a un lado mío y vi cómo las cortinas se levantaban. Luego, todo se tranquilizó. Con el tiempo, me hice a la idea de que mi madre se había acercado a mí para despedirse. Ella sabía muy bien cómo odiaba los hospitales, por lo que fue directamente a verme en forma de espíritu. Si yo hubiera sabido que esa era la última vez que la vería, le hubiera dicho tantas cosas. Ese sentimiento duró en mí mucho tiempo. No podía sacarme la culpa que sentía por no querer ir al hospital y verla con vida por última vez. La visitaba dos o tres veces por semana donde la habíamos sepultado e intentaba expresarme y decirle lo que sentía, pero me costaba bastante trabajo que me derrumbaba por la tristeza. Y un día, mientras me dirigía hacia su tumba por segunda vez en esa semana, había una mujer parada a un lado. Era ya una anciana, no tan grande, pero las canas ya le cubrían toda la cabeza. De estatura mediana, vestía una cabardina oscura que le cubría totalmente. Pero lo que más me llamó la atención era su mano derecha, la cual mantenía levantada frente a ella formando una cruz con sus dos dedos, pulgar e índice. Su mano, a diferencia del color de la piel de esta mujer, era blanca y muy pálida. Me acerqué y la saludé, pues pensé que se trataba de una de las amigas de mi madre. Pero ella esperó en silencio hasta que yo dejara de rezar para después decirme, tengo un mensaje de tu madre. Me pidió que le devolvieras a su hermana el relicario que tiene guardado en su caja musical. Me quedé pasmado por lo que me había dicho aquella mujer. Inmediatamente le pregunté que cómo era posible que ella lo supiera y me insistió con su respuesta. Es un mensaje de tu madre. Después se retiró del cementerio. Yo corría a casa a buscar el relicario que me había mencionado y, precisamente, ahí estaba donde aquella mujer me había dicho. Lo abrí y había una foto de mi tía y su antigua pareja. Fui a entregarlo a mi tía, no solo por cortesía, sino también para descubrir más cosas sobre aquella extraña mujer. Mi tía se puso muy contenta, pues había creído que mi madre no lo había podido recuperar, pues hace mucho se lo había prestado para empeñarlo y obtener dinero. Aproveché para preguntarle a mi tía sobre aquella señora y ella me comentó que se trataba de una espiritista. Le decía en chabela y que podía ayudarnos a comunicarnos con mi madre, pero me recomendó que lo mejor era dejarla descansar en paz. Mi tía no comprendía la desesperación que sentía por hablar con mi madre nuevamente, así que le pedí que me pasara su dirección. Al fin, después de tanto rogarle, me la otorgó, pero no sin antes darme una advertencia. Chabela tenía una peculiaridad diferente y es que ella no soportaba tocar a los demás. Al llegar a casa de Chabela le pedí que me ayudara, pues quería hablar con mi madre. Ella me comentó que no era una buena idea, pues, mi madre estaba atravesando por el proceso del juicio y no era recomendable traer los espíritus durante ese proceso. Le pregunté que si ella sabía cuánto tiempo duraría ese proceso, a lo que me comentó que era un tiempo indefinido, pues todo dependía de los pecados que haya cometido la persona. Su respuesta no me convenció del todo, por lo que le pedí nuevamente que me ayudara. Aún así, ella fue muy insistente con eso. Se acercó a mí y con su mano pálida formando una cruz, agarró mi brazo. Tuvo una fuerte sacudida que hizo que me soltara. Me comentó que comprendía mis sentimientos, pero que me sugería que tuviera paciencia. Ella se encontraba bien, pues, antes de entrar al juicio, la contactó a ella para cerrar ese ciclo del relicario. Yo no quería esperar tanto tiempo. Tenía que hablar con mi madre, así que busqué quien pudiera ayudarme. Fue cuando encontré a un anciano donde ofrecían trabajos garantizados, limpias y contactos con él más allá. Llamé para hacer una cita y un hombre me contestó. Me comentó que necesitaría ciertos elementos para hablar con ellos y, en especial, me pidió una televisión de las antiguas, pues necesitaba el ruido de estática para contactar con ellos. Fui a casa de mi padre para pedirle la televisión, comentándole que pronto se la devolvería. Al día siguiente y por la noche, el brujo llegó a mi casa. Me pidió que encendiera el televisor y lo mantuviera en un canal que no tuviera señal. Después de varios rezos, encendió incienso. Después, se frotó las manos con unos aceites extraños. Luego los pasó sobre la pantalla del televisor y, como si fuera algo irreal, allí se reflejó el rostro de una persona. Me emocioné al ver esto. Volteé a ver al brujo y sus ojos se encontraban en blanco. Miré nuevamente al televisor y escuché a alguien hablar. Sus palabras eran irreconocibles, pero con el paso de unos segundos se entendían más. Fue cuando el brujo preguntó por mi madre y la voz aquella se escuchó al fondo. Yo me sentía muy aliviado de volver a escucharla, pero algo quitó esa emoción de mí, pues claramente la escuché decir, no me busques. Y a la vez, su rostro se dibujó en la pantalla del televisor. El brujo salió del trance y después fue pura señal perdida. El brujo me comentó que mi madre se encontraba en el proceso de juicio, o lo que le llamaban el Midclan. No era nada conveniente contactarla y que era muy probable que estuviéramos abriendo un portal de allá hacia nuestro mundo. Pero esto no me importó del todo. Le agradecí al brujo y le pagué todavía más de lo que me comentó. Además, terminé comprándole sus aceites e inciensos. Se me ha vuelto una obsesión tratar de contactar a mi madre. No he tenido éxito aún, pero sí he encontrado la manera de hablar con más gente. Esto ha causado problemas en mi hogar y conmigo, pues en mi casa se han comenzado a escuchar voces, a cerrar puertas por sí solas e incluso, se escucha que alguien camina por los pasillos. Esto lo dejaré de hacer cuando por fin contacte a mi madre. Más, aún no sé cuánto tiempo dure su juicio. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo. Gracias por ver el video.